Si te nota por encima que ya no eres una niña, tú sabes Se ve que está por encima, me lo dijo, tú te estima y tú pare Mami, tú tienes un qué sé yo, dime eso, quién te lo enseñó Si me te nota por encima, me lo dijo, tú te estima y tú pare Dímelo, shorty, dime la verdad, cuál es tu edad Dímelo, shorty, dime la verdad, dímelo, dímelo Shorty, dime la verdad, cuál es tu edad Dímelo, shorty, dime la verdad, dímela, dímela Es que ya no eres una teenager, te vas callar pero en el fondo eres angel Tú tienes más poderes que tú lo vas a vender Te compré victoria porque pa' mí eres un angel De tu combo la prefe, te quieren confiarte pero saca jefe Se muerde solo porque tú eres mi prefe La primera a la que le mandó la refe Hey, shorty, dime la verdad, cuál es tu edad Dímelo, shorty, dime la verdad, dímelo, dímelo Hey, shorty, dime la verdad, cuál es tu edad Dímelo, shorty, dime la verdad, dímela, dímela Tú mejor no me hablas claro, ese cuerpo aún descaro Con nada lo comparo, todo lo que te pones te hace lucir caro Y mi nombre es el que te acrapago en tu piel Cuando te pide que no puede ser Hace otra hora, baby, estoy pensándote Conectaron a otra vibra, eso pude ver Uh, que bendito otro capítulo ¿Cuál es tu edad, baby? Hace el título Por ti yo recato dos versículos Dime la verdad, pa' no los critíbulos Dímelo, shorty, dime la verdad, cuál es tu edad Dímelo, shorty, dime la verdad, dímelo, dímelo Oh, shorty, dime la verdad, cuál es tu edad Dímelo, shorty, dime la verdad, dímela, dímela ¡Suscríbete al canal!